A ver, observamos conversaciones. Aparentemente es el juez Gustavo Geralt. A ver, vamos a ver si podemos conversar con él. Sí, ahí lo vemos. Bueno, buenas noches. Bueno, si me deja... Está bien, está bien. Está bien. Bueno, buenas noches para todos. Hoy ha sido una jornada muy larga en un trabajo que se ha iniciado... Doctor, ¿podemos presentar a la policía llegar con el micrófono, por favor? Esperen. ¿Podemos presentar a la policía? Miren, voy a tratar de hacer lo posible porque... Para hablar con usted. Yo sé... Esperen un segundo. Reitero, buenas noches para... Deme el micrófono, yo se lo tengo. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Hoy tuvimos una jornada muy larga de trabajo en el marco de la investigación que se sigue por la averiguación de un delito grave. Hoy se ha realizado una pericia importante. Es una medida de prueba científica en donde he participado y he estado conducida por el Cuerpo Médico Forense. Han participado más de 55 personas en la sala. 30 personas fuera de la sala trabajando. Entre esas 55 personas en la sala hubo veedores y peritos de parte. Y en esa tarea pericial inicialmente era determinar la identidad de la persona cuyo cuerpo ha sido examinado. Y como ustedes saben, ya desde público conocimiento, se ha determinado que esa persona es Santiago Maldonado. Esa persona fue reconocida por sus familiares que en ese momento estaban reunidos conmigo porque habían sido convocados para hablar. En donde se les explicó la operación pericial que se estaba realizando y se les explicó sobre todo el derecho a la verdad que ellos tienen, respetando también el dolor que padecen en este momento. Y bueno, fueron invitados en momentos en que hubo oportunidad para hacer un reconocimiento de su cuerpo. Y efectivamente, como ya sé que lo han dicho, fue reconocido. Y además fue determinada también su identidad por los rastros papilares que se pudieron obtener. También lo único que les puedo decir en este momento es que gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fuera determinada por los peritos. Y los peritos estuvieron de acuerdo, todos los que participaron, en concluir sobre ello. Lo único que falta ahora es averiguar cuál ha sido la causa de su muerte. Para ello, debemos esperar que se produzcan los resultados complementarios de las muestras que se toman en este tipo de casos. Y efectivamente, deberíamos esperar más de dos semanas, tal vez. Puede ser que haya resultados que se vayan acercando con anticipación, pero ese es el tiempo que deberíamos esperar. Esto es lo que tengo para decirle, más no le puedo decir. Y no le puedo decir otras cosas más sobre esto. Así que yo les agradezco que hayan esperado. Y hay que ser prudentes. Cuando comencé a trabajar en este caso, dije que es un caso que tiene en vilo a todos. Y que nos tenemos que preguntar qué es lo que nos pasa como sociedad. Entonces, yo les pido a ustedes que transmitan esto que es respeto a la familia que hoy está sufriendo. ¿Cómo sí? Respeto a la familia que hoy está sufriendo. Eso es lo primero que tenemos que observar. Es nuestra responsabilidad ética como personas. Y eso es para todos. Sean periodistas, policías, abogados, jueces, o tengan la condición que tengan. Entonces, respetemos en este caso el derecho que tiene la familia a conocer la verdad. La investigación continuará como se debe hacer. Yo les agradezco mucho que tengan ustedes muy buenas noches. Y gracias por esperar a que salga a hablar. Muchas gracias.